Desde el Grupo Municipal Popular y nuestro grupo también en las Cortes Valencianas, hemos diseñado una estrategia conjunta para los próximos meses para apoyar al sector cerámico, por supuesto en defensa de los intereses de Castellón. Nuestros empresarios necesitan hoy más que nunca el apoyo de las Administraciones y vamos a exigirle a la Generalitat que sea sensible con sus demandas. Debemos redoblar esfuerzos para que puedan competir en igualdad de condiciones y así, por tanto, vamos a pedirle que el Consejo habilite líneas de subvención para adaptación tecnológica, para mejoras en eficiencia energética o ayudas en su expansión comercial internacional.